Pagarás muy caro lo que hiciste, vas a ver que vas a arrepentirte de haber jugado conmigo Ya verás como todo se paga, y sabrás que no siempre se gana, que algún día tendrás que perder Hoy perdí, y por Dios que no vuelvo a caer, en las redes del fuego de otro amor, como calle en el tuyo Me hiciste como te dio la gana, y aun así no te culpo de nada, pero espero no volverte a encontrar Paloma que vas volando, vuelas buscando, probando, dejando, en cada puerta un amor Paloma que vas volando, andas buscando a otro tonto como yo Paloma que vas volando, vuelas buscando, probando, dejando, en cada puerta un amor Paloma que vas volando, andas buscando a otro tonto como yo ¿Qué será de mi? Hoy que sé que me quedo sin ti ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Cuando busque anhelante tus besos Olvidando que tú ya estás lejos ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí sin ti? Una lágrima brotó Y mis ojos se nublan Ay, y mi corazón llora Al saber que te vas Fueron falsas promesas De amor que se la llevó el viento Tus fingidas caricias Han dejado mi vida Yo sin fe y sin amor ¿Qué será de mí? Sin ti, sin ti Una lágrima brotó Y mis ojos se nublan Ay, y mi corazón llora Ay, al saber que te vas Fueron falsas promesas De amor que se la llevó el viento Tus fingidas caricias Tus fingidas caricias Han dejado mi vida Ya sin fe y sin amor Vuelvo que se la llevó el viento Para que goces mi sufrir Para que veas lo que dejaste al partir Al dejarme por otro Ven Pregunta a todos si soy quien antes fui Cualquiera sabe lo bajo que caí Desde que tú te fuiste Ven Aunque sea para reírte Este tonto que está dispuesto a morirse Si no vuelves con él otra vez Ven Que noche a noche mi corazón te llama Desde que falta se siente a la casa Y ya en el gorrón canta Ven Que quiero comerte a besos Te perdono Todo este mal que me has hecho Si tú vuelves conmigo otra vez Vuelves conmigo otra vez Estoy de nuevo aquí, contigo, me fue imposible vivir sin ti, Quise olvidarte, pero no pude, lo que he sufrido, lo sabe Dios. Vengo a pedirte que vuelvas conmigo, que me perdones de corazón, Estoy arrepentido, y he comprendido, que yo sin tu cariño estoy perdido, Por eso es que hoy estoy aquí para pedirte, que vuelvas conmigo. Amor, amor, amor. Ay, cuando siento, amor, 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 por haber perdido el tiempo, Te pido, que volvamos a empezar, y no pensar jamás, en separarnos. Amor, amor, amor. Amor, 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 ay, cuando siento, amor, 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 por haber perdido el tiempo, Te pido, que volvamos a empezar, y no pensar jamás, en separarnos. Estoy de nuevo aquí contigo No, esto no es vida ya Vivimos nada más peleándonos Peleamos por cualquier motivo Por cosas sin razón y sin sentido Nos ofendemos No, esto no es vida ya No tiene caso hacernos más daño En vez de novios parecemos enemigos Entre tú y yo ya no hay respeto Ni cariño es mejor decir adiós Qué lástima Qué lástima Es desmorir nuestro amor Nuestro amor y con la esperanza Qué lástima Qué lástima Qué lástima De que vuelva a renacer A renacer En nuestras almas Qué lástima Qué lástima No, nunca en mi mente pasó Qué lástima Qué lástima Qué lástima Es de morir nuestro amor Nuestro amor y con la esperanza Qué lástima Qué lástima De que vuelva a renacer A renacer en nuestras almas Qué lástima Qué lástima Paloma Es la reina de mis amores Es bella entre todas las flores Ella es mi luna y mi sol Paloma Cuando te abrazo y te beso Se estremece mi piel y mi cuerpo Y alegría y emoción Mis ojos te lloran Paloma Paloma Nadie te ama como yo Ni te amará más que yo Paloma Si tú sufres, sufro yo Si tú ríes, río yo Paloma 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 Yo te canto Yo te adoro Eres mi lindo tesoro Desde que te tengo a ti Que no me siento tan solo Que no me siento tan solo Paloma Paloma Nadie te ama como yo Ni te amará más que yo Paloma 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 Si tú sufres, sufro yo Si tú ríes, río yo Paloma 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 Yo que soy para ti, para bien, para mal, quiero saberlo Tal vez cause dolor, pero es mucho mejor, a que me estés mintiendo Te pregunto por qué, he notado que tú, lo tomas como a juego Cuando te hablo de amor, cuando te digo yo, lo mucho que te quiero He visto que al pasar el tiempo ya no eres la misma Si todo, acabó para mí, yo me voy de tu vida Yo que soy para ti, me lo quieres decir, sácame de esta duda Si me quieres o no, si me quedo o me voy Serás tú quien decida Yo he visto que al pasar el tiempo ya no eres la misma Si todo, acabó para mí, yo me voy de tu vida Yo que soy para ti, me lo quieres decir, sácame de esta duda Si me quieres o no, si me quedo o me voy Serás tú quien decida Esposa mía, hoy este día, quiero decirte tantas cosas Son tantas cosas, que antes callaba y que ahora quiero hablarlas Mi esposa mía, tanto soñaba con al altar llevarte Te doy las gracias por ser mi sueño, hoy una realidad Eres la gema que Dios convirtió en mujer Te dio la gracia de ser bonita también Mi esposa mía, eres la luz que alumbra mi senda La que me guía a donde quiera que estoy Y a donde quiera que voy Y a donde quiera que voy Bonita también, por ti soy feliz Esposa mía, te quiero mucho más todavía Esposa mía, por ser tan buena Por comprenderme y por mucho más Esposa mía Esposa mía Por ti Daria la vida Nunca me dejes Nunca me dejes Yo contigo Soy feliz Tus besos Y tus caricias Son dos motivos Que necesito Para vivir Por ti Solo por ti He logrado otra vez Tener la fe Que un día perdí Por ti Solo por ti Mi destino Mi destino Ha tomado otro camino Para mi desconocido Solo por ti Por ti Por ti Solo por ti Solo por ti Solo por ti He logrado otra vez tener la fe que un día perdí Por ti, solo por ti Mi destino ha tomado otro camino Para mi desconocida, solo por ti No, tú no puedes dejar de adorarme Porque sabes que Dios ya sabrá castigarte Si rompes tu promesa de amor No, no puedes olvidarme Porque dentro de tu alma tan solo hay una imagen Y esa imagen soy yo Tú juraste ante un altar en confesión Que jamás me olvidarías Y hoy pretendes Romper tus juramentos Dejándome sin ti No, no puedes olvidarme Porque sabes que Dios ya sabrá castigarte Si rompes tu promesa de amor Tú juraste ante un altar en confesión Que jamás me olvidarías Y hoy pretendes Y hoy pretendes Romper tus juramentos Dejándome sin ti Dejándome sin ti No, no puedes olvidarme Porque sabes que Dios ya sabrá castigarte Porque sabes que Dios ya sabrá castigarte Si rompes tu promesa de amor Ya me voy para mi patria Adiós Estados Unidos Adiós Estados Unidos Y aunque voy poco cansado Me voy muy agradecido Porque ayer lo que buscaba Por eso voy complacido Ya me voy para mi pueblo Voy a volver con los míos Quiero abrazar Quiero abrazar a mis padres A mis parientes y amigos Y amar a mi palomita Si no me ha echado al olvido Y si acaso Y si acaso el gavilán Echo a volar la paloma Yo no me voy a quedar Como el que chifló en la loma Formaré otro nuevo nido Con plata Con plata Sobran palomas Hola Hola Ahí nos vemos raza Ya se va su clora Desde que vine a esta tierra Estuve muy complacido Estuve muy complacido Y aunque hay gente racista La mayoría son amigos Por eso me voy contento De los Estados Unidos Y si acaso Y si acaso el gavilán Echo a volar la paloma Yo no me voy a quedar Como el que chifló en la loma Formaré otro nuevo nido Con plata Sobran palomas Ahora Que me ven tomando No me pregunten por qué Ustedes saben la causa Tomo por esa mujer Si duermo no me moleste Si despierto Si despierto no me hablen Porque ando muy malherido Puedo enojarme y matarles María, mariquita mía Porque me has abandonado María, vuelve a mi lado Dios mío Dios mío Hazme el milagro Ay, ya parla Porteando como ando condenada Música Si duermo no me moleste Si despierto no me hablen Porque ando muy malherido Puedo enojarme Puedo enojarme y matarme María, mariquita mía Porque me has abandonado María, vuelve a mi lado Dios mío Hazme el milagro Ando perdido por todos los caminos Ando tomando en todas las cantinas Hoy cumplo un año Que destrocé mi vida Todo por culpa y causa de la bebida Hoy cumplo un año Que abandoné mi casa Me crié a mis hijos Y a mis padres queridos Por eso ahora Me ven en las cantinas Me ven tirado Cual borracho perdido En las cantinas y en las cárceles Que yo vivo Y ando muriendo Y ando muriendo De puro sentimiento Mas lo que siento Es a mis padres queridos Que por mi culpa Lo que han de estar sufriendo En este mundo Cuando las penas Las penas van y vienen Y los que sufren con dolor Las consecuencias Son nuestros padres Que se van y no regresan Solo nos dejan Un mundo de tristeza Hoy cumplo un año Hoy cumplo un año Que abandoné mi casa Deje a mis hijos Y a mis padres queridos Por eso ahora Me ven en las cantinas Me ven tirado Cual borracho perdido En las cantinas En las cantinas Y en las cárceles Yo vivo Y ando muriendo De puro sentimiento Mas lo que siento Es a mis padres queridos Que por mi culpa Lo que han de estar sufriendo A todos los Nayaritas Pongan toda su atención Ahora vengo a cantarles Este muy alegre son Yo canto con alegría Porque dejo a miles hoy Mi padre fue gran mariache Y su herencia traigo yo Por acá Poneta y Ruiz Mi canto se escuchará Y así llegará Tepic Linda ciudad capital También le canto a mi Tuxpan A Tecuala y Amatlán Los corchos y novillero Lindas playas sin igual Y que seamos vivos Paisanos Que bonito es mi Santiago Compostela y mi San Blas Si no olvidarás Y no olvidarás Y no olvidarás Sus coras de la Sierra del Nayar Ya me voy por Valle El Herma Villa Hidalgo Y Centispán Voy a cantarle a las flores Y allá de Mezcal Titán Por acá Poneta y Ruiz Mi canto se escuchará Y así llegará Tepic Linda ciudad capital También le canto a mi Tuxpan A Tecuala y Amatlán Los corchos y novillero Lindas playas sin igual A Tecuala y Amatlán A Tecuala y Amatlán A Tecuala y Amatlán Se soltó llorando Mi pecho herido Con gran tristeza Con gran dolor Se soltó llorando Con desatino Y mi llanto amargo Casi lo ahogó Le llegó el recuerdo De tus caricias Pensó en tus labios Que tanto besó Añoró momentos Y días de antaño Cuando dulcemente Le diste tu amor Se soltó llorando Se soltó llorando Se soltó llorando Por tu abandono Se soltó llorando Se soltó llorando Recordó los brazos En los que durmió En los que durmió Ay, que amarra ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Cuando dulcemente Le diste tu amor Se soltó llorando Se soltó llorando Se soltó llorando Se soltó llorando Por tu abandono Se soltó llorando Se soltó llorando Se soltó llorando Recordó los brazos En los que durmió Se soltó llorando, se soltó llorando, se soltó llorando por tu abandono Te dejo libre para que vivas tu vida, pero no olvides que fuiste mi consentida Porque te quiero dejaré la puerta abierta, porque sé que regresas y volverás Arrepentidas, tú volverás, aunque sé que me dejas Tú volverás a pedir que te quiera, encontrarás aquel amor abandonado Tiene nuevas caricias para querer toda la vida No hay motivo, mamacita Si alguna vez tú de rodillas regresaras, cuando la vida con tristeza te pagara Recordarás aquel amor que yo te daba, no podrás encontrarlo Y volverás, arrepentidas Tú volverás, aunque sé que me dejas Tú volverás, tú volverás a pedir que te quiera Encontrarás aquel amor abandonado Tiene nuevas caricias para querer toda la vida Tengo un corazón Tengo un corazón Muy grande Para abrigar mil pasiones Dentro del pecho yo siento para cantar mis canciones Y a todos los que estén tristes alegrar sus corazones Mi sangre de mexicanos Llegué al calor de las copas Uniéndome al sentimiento De todos mis compatriotas Gritándole soy su amigo En sus triunfos y derrotas Yo soy un pobre bohemio Pero jamás estoy triste La música me alimenta Como al canario su almister Si el día que yo me muera Me encuentro en el extranjero Solo les pido a mis cuates Si es que no tengo dinero Manten el cuerpo a mi patria Aunque sea en un tren carguero Aquí y en cualquier terreno Soy el mismo mexicano Con orgullo Con orgullo tiendo mi mano Para ayudar a un paisano Porque su sangre es mi sangre La sangre de un mexicano Quieres ser libre como todas tus amigas Andar en bailes Andar en bailes En fiestas y en reuniones Pero al final De cada noche alegre Te quedarás Pensando en tus errores Ya no quisiste Vivir más a mi lado Ya no quisiste Vivir más a mi lado Ya no quisiste Me dejó libre Aunque me muera de dolor No más te pido No vayas a llorar Si por la radio A mi me oyes cantar Ya ves Ya ves Por creerte de chismes y cuentos Destrozas tu vida La mía Y la de nuestros hijos No había motivos Aguántese, Valente ¡Ja, ja, ja, ja! Me marcho lejos Donde no sepas de mi Aquella tierra Donde no debí salir La misma historia Se vino a repetir Pero esta vez Tu me abandonaste A mi Te dejo libre Aunque me parta El corazón Te dejo libre Aunque me muera De dolor No más te pido No vayas a llorar Si por la radio A mi me oyes cantar Como es que ahora dices Que no valgo nada Que soy una historia Negra para ti Que ya estás cansada De llevar esta vida Porque aquí conmigo Solo es de sufrir Que ya no te acuerdas Que ya no te acuerdas De tu vida pasada Ni de aquel camino Donde te encontré Andabas perdida Andabas perdida Y muy mal tratada Y de estar caída Yo te levanté Como es que ahora dices Como es que ahora dices Que no valgo nada Si conmigo tienes Un hombre y hogar Y hasta has conocido Y hasta has conocido Un mundo distinto Que un bueno pa' nada Te supo brindar Y no hay motivo chiquitita Yo comprendo bien Que no fui el primero Pero aunque lo niegues Si soy el mejor Porque no te han dado Amor ni respeto Ni las comodidades Que te he dado yo No es que te reproches No más te recuerdo Pero si quisiera Que lo pienses bien Porque en este mundo Nadie está sobrando Si un amor nos deja Otro ha de venir Ay, qué tristeza me da Al probar este tequila Que me toquen los mariachis Por mis compadres de Pilar Brindo a mí por mis hermanos Y por mi madre adorada También levanto mi copa Por mi esposa tan amada Recuerdo yo aquellos tiempos Cuando en mis brazos dormía Confiaba ya en mi cariño Como en nacer Como en nacer nuevo día Como en nacer nuevo día Por mi fortuna Por mi fortuna Es la historia del mojado A mis hijos obedientes Como los voy a olvidar Como los voy a olvidar Por ellos al extranjero Yo me pasé a trabajar Venga pa' acá cantinero Sírvale a todos Sírvale a todos un trago Que esta noche Que esta noche traigo ganas Usted también Usted también yo la pago Tóquenle pues mis mariachis Cántenme Cántenme las de Cordero Sigan con las de Jiménez Sin olvidar Pepe Guizar Que mi México Que mi México es primero Ahora voy a cantarle a mi estado Estas letras Estas letras que salen de mi alma Acuamiles, Tuxpan y Santiago Ruiz y a Caponeta Y a todo el estado Aunque yo ande por tierras extrañas Aunque yo ande por tierras extrañas Yo te juro que nunca te olvido Hoy recuerdo a tus lindas mujeres Tus ranchos, tus pueblos, también tus ciudades ¡Nayarit! 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 Tus mujeres son lindas y hermosas Donde quiera lo digo y lo grito Mi orgullo es ser cora Yo soy Nayarita ¡Nayarit! 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 ¡Nayarit Tuve nuevos amores y en Pozo de Villa dejé un recuérdito. De Tepic su linda catedral fue testiga de un viejo romance. Y en Cuamiles fue donde nací, ahí fue donde tuve a mi primer amor. Nayarit, 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 tus mujeres son lindas y hermosas. Donde quiera lo digo y lo grito, mi orgullo es ser cora, yo soy Nayarita. Te voy a hechizar con magia, ya tengo hecha la monita. La hice a tu semejanza de cera en la figurita, cada vez que la acaricie tú vas a sentirte mía. Eres flor en primavera y yo soy el sol de invierno. Disfruto la niebla tenaz de tu corazón de hielo, con magia haré que me quieras, chiquita como yo quiero. Verás como me haces caso, platitos y hasta cazuelas. Quiere tenerte en mis brazos, más pronto que el diablo Adela. No te vas a arrepentir cuando sepas, claro, lo que es canela. Te voy a hechizar con magia, yo tengo poder, soy mago. Si ahora tú me desprecias, mañana ya habrás cambiado, tú vas a curar las penas de este pecho apasionado. Voy a hacerte que me quieras, como manda Dios eterno. Serás pura miel en penca y como palmito tierno, y el diablo echará su envidia a las llamas del infierno. Verás como me haces caso, platitos y hasta cazuelas. Y he de tenerte en mis brazos, más pronto que el diablo Adela. No te vas a arrepentir cuando sepas lo que es canela. Andándome yo paseando. Entré a una tienda a comprar, me encontré con Manuelita, y la empecé a enamorar. Le pregunté a Manuelita, ¿cuál es la edad que usted tiene? Voy a cumplir los 15 años, el 16 de septiembre, el plazo que ella me puso. Para podernos casar, que contará las estrellas, y él ladrillará la mar. Tus ojos son las estrellas, tus ojos son las estrellas. Tu cuerpo será la mar. Tus manitas los ladrillos, para enladrillar la mar. Qué pensaría Manuelita, que yo le habría de rogar. Qué pensaría Manuelita, que yo le habría de rogar. Amores me han de sobrar. Mis ojos se cansaron de buscarte. Viendo por todas partes sin mirarte. Mis labios se cansaron de esperar, con todo su calor, y no llegaste. Mis manos tenían ganas. Mis manos tenían ganas de abrazarte, y al borde de la noche acariciarte. De pronto se apodera. De pronto se apodera de mi mente, un cruel presentimiento que al no verte, y mis besos y mi amor. Dejaron de importarte, cortaron tus tijeras del olvido. Las alas. Las alas que por ti me habían crecido. Mil cosas, mil recuerdos me invadieron. Mis fuerzas de cristal se me volvieron. La angustia está acabando con mi vida. Mañana con amor vuelvo a esperarte. Si al filo de las siete no llegaras. Es que mis besos y mi amor, dejaron de importarte. Y que sea motivo, mamacita. Cortaron tus tijeras del olvido. Las alas que por ti me habían crecido. Mil cosas, mil recuerdos me invadieron. Mis fuerzas de cristal se me volvieron. La angustia está acabando con mi vida. Mañana con amor vuelvo a esperarte. Si al filo de las siete no llegaras. Es que mis besos y mi amor, dejaron de importarte. La angustia está acabando con mi vida. La angustia está acabando con mi vida. La angustia está acabando con mi vida.